Estamos ubicando No quiero darle de comer a la policía No nos han vuelto a parar No, es que no, varón La policía reconoce que Aquí no me tiene el hombre predicando Que Dios Ellos saben Que no me pueden irrespetar porque me irrespetan Que hartarán fuego Anda legal Ellos saben que Yo no ando ilegal Ando con licencia Internacional Licencia internacional Internacional Aquí está la revisión del carro Porque los hombres de Dios no caminamos catreco Sino que derechos Bendito es Dios ¿Qué nivel? Licencia internacional Para andar en este país corrupto de Honduras Y fuera De este país Yo me pongo a analizar las cosas apóstoles Ajá Yo digo yo Hay pastores que están predicando la palabra de Dios Pero en aquel día No se van a salvar No se van a salvar Porque le han robado la palabra al Dios de las alturas Se la han robado Y Jeremías 23.30 Dice que él está contra todos aquellos Que se roban la palabra de Dios Entonces estos tienen problemas Y ellos saben que no se van a salvar Ellos bien saben que no se van a salvar Porque son alcahuetos Son sinvergüenza Pero no se ponen a analizar las cosas apóstoles Es que el corrupto varón El que es corrupto es corrupto Ese desgraciado Nació Pando Y Pando va a morir Así es Lo han agarrado como un negocio El evangelio Pero gracias a Dios varón Que esta ciudad de Tocó Ha sido liberada De concierto Mire que aquí venían pícaros Tras pícaros A robar el dinero a la gente Aquí venía el pícaro de Oscar Ovidio La prostituta de De aquí ha pedido Pineda ¿Cómo se llama? Zulmi Zulmi Pineda No, Zulmi Mejilla Zulmi Mejilla La Chapina Zulmi Mejilla A cada rato venía a prostituirse aquí La desgraciada Venía El ignorante Francisco Ignorante De Guatemala A cantar fábulas Mentiras Y los chuchos De rótulo Artándole la basura A ese perro Al peludo de Roberto Orellana Y cobraban Cien Cien Y le ponían precios A los niños Y ¿sabes a quién no les cobraban? A los pastores A las muertes de pastores Entrada gratis Vete perro Oigan bien ¿Y dónde? Pero lo que sí les voy a decir que el negocio a estos perros Se los he desbaratado en el nombre del Señor A que esta ciudad de Tocoa ha quedado liberada Con esa verdad Que viene de lo alto De tres a cuatro de la tarde Ha quedado liberada Apóstol Lisiado cuenta el relajo que hay en Bolivia Sí A Evo Morales lo sacaron ¿Qué lo sacaron? Está en México El golpe de estado Sí Evo Morales Y son tiempos que están anunciados ya Anunciados Es que lo que estaba hablando Predicando Es que son tiempos Últimos ya Que unos con otros Iban a andar De aquí para allá Y allá para acá Está complicada la situación Entonces Y no solo en ese país Apóstol Es en diferentes países Que está pasando esto Es que si el único país Que no se miren birrinchenados No sé al final Cómo va Cómo va a terminar Es Costa Rica Ese país no le mira corrupción O sea De que asesinato Igual El Salvador No El Salvador Está corrupto Está corrupto Por las maras Por las maras Hablo de Costa Rica Usted no Mira los tribunales O sea Los medios de comunicación La tribuna La prensa El heraldo El tiempo Los tesores del Costa Rica Hay tesores Pero no como otros países Se va al apóstol El apóstol Santiago Se va Trabajo duro Para ayudar Así es No es fácil El trabajo que tiene No No es fácil Llegó hoy De San Pedro Sula Y viene a romper Promo a la radio Luego sale A predicar en las calles No es fácil No es fácil Este trabajo es duro Por eso dijo Cristo El que viene Por de mí Niegue Fue negado Está complicada La situación Entonces Pero no se arrepiente De trabajar Con Dios Apóstol Por nada Del mundo Camina feliz Siempre Cansado Pero firme Firme Y motivado Trabajo Trabajo Trabajo